Pueblo querido, no pierdas la fe La fe en el cambio que está por llegar Pueblo recuerda tus luchas de ayer Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal Van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas Su pensamiento colonizado, rechazan a Tahuatlpa y prefieren a Pizarro Y ahora ya preparan su golpe de estado Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste Te lo repito Pueblo querido, no pierdas la fe La fe en el cambio que está por llegar Pueblo recuerda tus luchas de ayer Cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal Van a llamarte terrorista, pueblo quiere verte de rodillas Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos esos clasistas Su pensamiento colonizado, rechazan a Tahuatlpa y prefieren a Pizarro Y ahora ya preparan su golpe de estado Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste No pasarán Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás Si el racismo no descansa, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás No pasarán Si el racismo no descansa, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás Para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años ¡Gracias! ¡Gracias!